Bueno mi gente, vean, Hermes Mayoma, aquí en Cali, Colombia, hoy cumpleaños, un feliz cumpleaños para Cali, de corazón, uno de los salseros más importantes de Colombia. Gracias por Dios, pasé mis mejores días, para Cali yo me voy, tierra de mi corazón. Bueno, el mejor papá, gracias Hermes, gracias la hermanita. Y Wilson también, ¿no? Aquí tenemos a todos nosotros. Esto es Cali, Colombia, ¿no papi? Un saludo aquí ya. Estamos en directo aquí para todo Colombia y el mundo. Saludos, de aquí en la secursal, saludando el cumpleaños de Cali, bienvenidos. Bueno, ya sabe, ya sabe mi, ya sabe mi gente, ya, ya me tomo una foto, ya, espera un momentico, ya sabe mi gente de Cali, Colombia, chiquivez, frenada gente, que fotos allá, frenada gente. Y bueno mi amor, un saludo especial aquí para la feria de Cali, estamos esperando a toda esta gente para la feria de Cali, estamos buscando el año de hoy, pero les invitamos para la feria de Cali también, esto es para el mundo entero, ¿no? Los invitajes están todos. Gracias, mamá, está hermosa, yo, ya saben, no tengo la... Antes que yo muchas veces no me van a hacer los videos, pero esto está quedando buenísimo. Aquí tenemos a toda nuestra gente. Bueno, aquí estoy con los tres mosqueteros, vean. ¿Lo ves? Chiqui. Torero en la calle. Hola, chiqui, ¿qué pasó, mi pana? Todo el sabor. Colombia y el mundo entero, hermano. Felices, felices. Felices, ¿y qué pasa con ti? Claro, es que donde no haya salsa, pibe, no es Cali. No hay sabor. Ay, no hay sabor. Bueno, y este, vean. Esto es mejor que trabajar, siempre lo he dicho. Claro, y los tres mosqueteros, yo me dicen, por ahí ya sabía, no, ya, qué miedo. Somos los mejores, por eso nos dicen los tres mosqueteros. Para todo el mundo, ya saben, Cali cumpleaños, feliz cumpleaños, mi Cali. Para todos mis caleños y para toda la gente que viene y nos visita, que creen Cali, creen en el mejor dicho, en la mejor ciudad del mundo, para mí, la que más quiero. Cali, Colombia, para el mundo. Yo he re pegado. Cali. Cali.